de los planes de vivienda, de los créditos de vivienda, y decíamos, bueno, mucha gente le afectó esto, ¿no? El aumento impactó mucho, porque fue un aumento muy significativo, ¿no? Para quienes tenían un plan de autos, y bueno, de pronto un plan de ahorro, y de pronto, bueno, cambió notablemente la cuota. Ahí estuvo Rafa, charlando en esta conferencia de prensa que fue hace un ratito en el Salón Blanco, en la Casa Rosada. Perdón, en la Casa de Gobierno. Ya quisiera estar en Casa Rosada, yo ya quisiera. Ya estarías metido en alguna oficina, Rafa, ahí chusmeando, ¿qué pasa? ¿Husmeando quiénes están? Así estarías. Totalmente, de eso se trata, ¿no? Pero bueno, estuvimos, como bien decías, en el... En realidad terminó siendo en la oficina de fiscalía del gobierno de la provincia. Bien. En Casa de Gobierno tenía que ver con esto que ustedes bien mencionaban. Bueno, llama la atención, hay usuarios... ¡Ay, Dios! ...que venían pagando una cuota promedio de 170, 180, mil pesos, y de pronto saltaron a pagar más de 300 mil pesos. Hubo un incremento desmedido, y aquí un dato para tener en cuenta, chicas, porque, a ver, la gente dice, sí, pero yo tengo que pagar, porque si no lo pago, me lo quitan a los que ya lo tienen circulando en las calles. Sí. Y no dicen, si no lo pago, también me entro en mora para quienes están pagando, digamos, el plan, y todavía no han obtenido el bien, que es el... en definitiva. Y aquí dos datos, en realidad. El primero, el ataque, o mejor dicho, o la observación que se hace, es tomando como referencia un fallo en la Pampa, que fue contra la empresa, es decir, no contra, no sé, por dar un nombre aquí en la Rioja, Jalil Automotores, sino van directamente a la planta, es decir, que no, lo que hace este fallo que se dictaminó en la Pampa es decirle a las empresas matrices, a las que realmente son las cuales dependen los planes de ahorro, no puede cobrarle a un usuario más del 25% de lo que percibe de haber. Así que esto va a ser, sin duda, va a generar un gran, entiendo, conflicto legal con muchas de las empresas automotrices, porque, bueno, muchas han cargado ese incremento desde diciembre a esta parte. Es lo que pasa en la Pampa genera jurisprudencia, Rafa, eso es lo importante. Sí, absolutamente. No solamente que genera jurisprudencia, sino que emana de alguna manera un correlato jurídico para que provincias, por ejemplo, como la Rioja, que además tienen una ley de comercio interior que protege al usuario, sublemente precedente para que aquellos que han empezado a pagar un plan de ahorro y que, de alguna manera, han tenido la posibilidad, o mejor dicho, no la posibilidad, sino que han tenido que pagar un incremento desmedido desde diciembre a esta parte, en donde se notó mucho más aún el incremento de las cuotas, porque, si bien, cuando uno firma un contrato, se estipula que el valor se va moviendo en virtud de cómo se vaya moviendo la economía, pero distinto es a pagar un porcentual, no sé, en un incremento de 10, 15, 20%, a pagar casi un 300%. Pero hubo una conferencia de prensa, estuvo el secretario de Justicia, Lucas Casal, la subsecretaria de Comercio Interior, Jimena Espinosa, también estaba presente el fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, quienes, bueno, de alguna manera encabezaban esta conferencia, también estaba acompañado ahí por autoridades de la Fiscalía de la Provincia y también por acceso a la Justicia, las oficinas de acceso a la Justicia, que también van a brindar respuesta ante esta problemática. Pero escuchemos lo que decía primero el doctor Lucas Casas en relación a este tema. Dale. De un plan estratégico que se está trabajando con el fiscal de Estado, con la Secretaría o Subsecretaría de Defensa del Consumidor, con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, por un pedido expreso de nuestro gobernador, como decía recién el doctor, porque justamente nos damos con muchísimas quejas y denuncias, demandas que también sabemos que se presentaron y hay colegas del foro que ya vienen trabajando, pero son más los afectados que llegan a oído de nuestro gobernador que no pueden o tienen inconvenientes justamente que han accedido a lo que son estos planes de ahoyo en cuotas de la adquisición de un bien que en este caso es un automóvil, ¿sí? Un automóvil, una camioneta, un vehículo. Esto se da por la gran demanda que viene surgiendo en tanto y en cuanto a lo que ha incrementado, es decir, el valor del bien y que no puede ser regulado por el Estado y mucho menos por el comercio que nos viene afectando la gran crisis que trae a nivel nacional y, por supuesto, a nivel provincial no podemos quedar de lado y no se respetan lo que son las garantías constitucionales en este caso que también lo explicó muy bien recién, Dito, y es que por ello el gobernador hace oído de esto y nos pide que como gobierno, como Estado, seamos presentes y podamos estar al alcance para poder estar y ejecutar ese brazo, como bien decía también mi compañera recién, para poderles dar una mano y estar al servicio de la gente que lo está necesitando, ¿no? Secretario, ¿qué profesionales son los idóneos que van a trabajar en este programa o las áreas involucradas en el mismo? Preséntelo. Bueno, el punto está en que, bueno, en esta parte, como bien te dije, está Fiscalía de Estado, la Secretaría de Justicia y Defensa del Consumidor y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia que pertenece a nuestra Secretaría. Van a ser el brazo ejecutor, son los que van a escuchar, son los que van a receptar, son los dos terminales que luego vamos a poner a disposición los contactos, donde van a poderse acercar las personas con sus inquietudes. Yo cuando hago referencia a las personas me refiero al pool de gente que va pagando distintos planes, no solamente puede ser un auto o un vehículo menor, como ustedes saben, sino que hasta camionetas, camiones que forman parte de estas terminales, que la gente no sabe que los terminales son las fábricas y que los que nosotros conocemos como concesionarias acá en la entrada de nuestra ciudad, como vemos, son simplemente los gestores de estos planes que luego, al momento de que surge un problema, nunca están. Siempre van a Defensa del Consumidor cuando tienen el problema y hoy en día llegó a los oídos de nuestro gobernador y es lo que nos pidió y nos solicitó que como gobierno nosotros estemos a disposición para poder ver cada caso en particular, cómo van a irse tratando de buscar una solución al conjunto de las personas. El principal reclamo es el aumento de las cuotas, en ese sentido, ¿qué va a hacer el gobierno para darle la mano a estos usuarios? Por supuesto que se tiene que ver con eso. Esto es el aumento desmedido de las cuotas. Esto surge, chicos, para que vayan entendiendo, de una sentencia judicial que proviene de la Pampa, donde un juez ordenó a que ajusten las cuotas del bien, le llaman ellos, que son los vehículos, por lo que viene sucediendo por la crisis a nivel nacional. No podemos tener una cuota que uno pacta. Tienen que saber que se trata de un contrato de adhesión. Estos contratos de adhesión son una parte que ofrece y la otra la acepta, pero el aumento del 360% en dos años es muchísimo y alguien lo tiene que regular y para eso está el Estado. Nosotros somos protectores de los derechos de nuestros ciudadanos y en este caso este equipo está a disposición de todos los ciudadanos que nos están escuchando y que ustedes nos dan la posibilidad de poder llegar a ellos para poderse presentar en las áreas que les dije como para que podamos brindar la solución o escucharlos por lo menos para dar un principio de solución a este problema. Bueno, ahí está Rafa lo que decía Lucas Casas. Lucas Casas. Casas. Después se suma a la charla el doctor Emilio Rodríguez, Emilio Dito Rodríguez, que es el fiscal de Estado de la provincia, quien hace también un correlato en relación a una consulta que hacía uno de los colegas respecto a si había justamente esto que estábamos mencionando, si había jurisprudencia, si había ya casos que ponían como ejemplo para que se pueda avanzar. Habida cuenta que, reitero, todos los que han suscrito un plan de ahorro desde hace no más de un año, dos años a esta parte, han notado desde diciembre para aquí un incremento, pero superlativo. Por eso escuchemos lo que explicaba también el doctor Rodríguez en relación a esta consulta. Es importante la pregunta, porque aquí hay abogados en la provincia de La Rioja que han ido a la justicia en procura de que esas cuotas se adecuen, pero los fallos que se han logrado a favor han ido en contra de las concesionarias que son agentes de venta del plan. Ahora, el precedente jurídico importante que tenemos ahora es un fallo de La Pampa que es ejemplificado, porque en una acción colectiva donde se han presentado más de un centenar de damnificados, han logrado que un tribunal condenara a las terminales automotrices a bajar, a retrotraer, a adecuar las cuotas a la inflación y va contra las terminales automotrices y no contra los concesionarios. Diez marcas de automóviles, de las más importantes, tuvieron un fallo en contra. Ese es el precedente, ese es el camino que nos deja ahora para nosotros andar y procurar que en toda la provincia de La Rioja se dicte una medida similar. ¿Por qué? La pregunta tiene otra respuesta a mí. Es importante saber que el fallo de La Pampa no tan solo ha beneficiado a esa cantidad de personas importantes que se han presentado, sino también abarcó a todos los usuarios y consumidores de esos planes de ahorro en toda la provincia de La Pampa. Doctor, el proceso es largo. Ustedes brindan el asesoramiento y acompañan en el proceso hasta llegar a una resolución y por dónde podría acercarse la gente para hacer este tipo de consultas. Yo lo voy a decir, la contadora, hay dos bocas donde se va a recepcionar. Y yo reitero, el gobierno de la provincia hoy está poniendo el manifiesto y poniéndose a disposición de la gente de la unificada. Antes de que pase la contadora en tema legal, en caso de que... Bueno, ahí está lo que... Sí. Rafa, o sea... Preguntaba en la consulta que viene a continuación en la que ya estábamos... Sí. Preguntarte, Rafa, o sea que ahí por lo que explicaba Emilio Rodríguez, el fiscal, uno ahora directamente entonces no tendría que contratar un abogado particular, o sea, ¿podría hacerlo a través de...? ¿Contra lo haría el Estado con este programa? Puede hacer con un abogado particular, pero hay muchas personas, sobre todo en el interior de la provincia, decían ahí los funcionarios, que no tienen la posibilidad de contratar un abogado particular, con los costos que eso implica, pero además con lo que significa tener que venir a la capital, tener que hacer todo un trámite que naturalmente se va a hacer en algún momento, pero lo que busca el gobierno es, va a habilitar una boca a través de la Subsecretaría de Comercio y también de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, y va a abrir una boca vía mail para los usuarios del interior. Eso nos lo cuenta Jimena Espinosa, escuchamos un poquito lo que decía la titular de Comercio Interior. La oficina es habilitada, una va a ser Defensa del Consumidor, en Pelagio Beluna, casi esquina Catamarca, en el horario de 8.30.12, y la otra va a ser la Oficina de Acceso a la Justicia, que se encuentra en Carlos Pellegrini, 910, Barrio Pango. Contadora, la gente del interior, ¿cómo hace para relacionarnos? Bueno, en el interior vamos a habilitar un mail para que puedan efectuar la consulta, donde vamos a solicitar toda la documentación. También estamos preparando material informativo para que puedan saber con qué llegarse, con qué documentación acercarse a la primera consulta, cuáles van a ser los horarios de atención, las direcciones. Eso lo vamos a estar compartiendo entre hoy y mañana, para que todos los usuarios y todos los damnificados puedan tener la información precisa. ¿Esta acción tiene efecto aún cuando, digamos, ya varios usuarios han pagado la cuota demasiado excesiva? Nosotros vamos, exactamente, vamos a analizar caso por caso, así que yo les recomiendo, y bueno, a todos los que nos están escuchando, que se acerquen, nosotros vamos a estar asesorando y escuchando cada caso en particular para poder hacer justamente poner en marcha este programa. ¿Hay un número estimativo de cuántas personas estarían pagando este tipo de planes de ahorro? Mira, nosotros en Defensa del Consumidor hemos recibido a diario inquietudes, reclamos de gente que se ha visto con imposibilidad de pagar esta cuota. La verdad que han sido muchos quienes hemos recibido con esta problemática. Así que estimamos que va a ser mucha la demás. ¿Aproximadamente cuánto? Bueno, ahí está lo que más o menos... La cuota es que tiene el vehículo. También está sumándose a esto que manifestaron ahí los colegas en esa conferencia, en las consultas que le hacíamos. Obviamente todos le queremos preguntar todo, pero bueno, no se podía. Había que ir seleccionando un poco todo lo que allí se habló y está bueno conocer esto, ¿no? Que va a haber un asesoramiento gratuito por parte de la provincia. Ese asesoramiento va a tener, de alguna manera, la posibilidad, el usuario que no tenga y el que no tenga por ahí también, si quiere hacer un susto, lo va a poder hacer, porque a ver, una consulta que vos hagas en este momento en Comercio Interior va a recibir como respuesta a esto que ha organizado de alguna forma como una especie de defensa que hace el gobierno de la provincia ante las terminales. Ahí era el dato que no me salía recién, pero ahora ya lo confirmaron ahí las autoridades. Entonces, estas terminales que son FIAT por, bueno, todas las empresas, en definitiva, las matrices, son las que van a responder por ese incremento. Habida cuenta que nosotros trasladamos a veces el reclamo o vamos directamente a las concesionarias y en realidad lo que dicen acá los abogados es que estas concesionarias ofician como... Intermediarias. Exacto, intermediarias. O sea, hacia dónde va el fallo que ya ha sido, digamos, sancionado de alguna manera en la Pampa y que genera jurisprudencia, tiene que ver con esto, ¿no? Con no pagar de más. Y además establecer, lo decía en una parte, creo que en la última parte ya de la conferencia que ha sido muy extensa, Lucas Casa decía, no puede pagar el usuario más del 25% del valor de su salario una cuota de automóvil. Y esta debe ser projateada, que se projatee, y esta debe ser refinanciada, que se refinancie, pero siempre en beneficio del usuario, que reitero muchos, de hecho conozco varios casos de gente conocida que nos decían, veníamos pagando 140.000 pesos y de pronto pasamos a pagar 350.000 pesos de casi dos meses a esta parte, una locura, una locura, casi duplicando el valor de la cuota en cuanto a las posibilidades que uno tiene de hacer frente a ese pago. A ver, cada uno que suscribe un plan sabe, en algún punto cuando lee la letra chica, que hay que ajustarlo al valor y en virtud de la inflación, pero dio un salto tan grande, tan grande, que para muchos se les ha hecho imposible de hacer frente a ese pago. Y la imposibilidad de pago, para muchos, ha significado la pérdida del bien. También, imagínense alguien que hace un esfuerzo tremendo para suscribirse a un plan, retirar un cero kilómetro y de pronto a los pocos meses tener que ver cómo se lo embargan porque no pueden pagar la cuota. Hay usuarios que hace dos meses, tres meses, que no pagan la cuota y el vehículo ya está en calle, que es diferente a cuando vos lo tenés todavía pagando el plan. Es decir, si vos estás pagando el plan, lo malo que te puede pasar es que no te dejen ni siquiera o te saquen de alguna manera de circulación, hasta tanto te pongas el día, pero si vos tenés el vehículo llorando en la calle, lo que te pasa es que te terminan quitando la unidad. Claro. Bueno, la verdad que para sobre todo la gente que no puede pagar el asesoramiento y acompañamiento legal, bueno, este programa que, como decía Rafa también, ahí decía al final la subsecretaria Jimena Espinosa, se iba a habilitar un mail para la gente del interior, así que seguramente ahí también lo vamos a difundir. Exactamente, así es. Gracias, Rafa. Vemos que está nublado todavía, está fresco, está fresco para chomba, diría.